Hola, soy Iñaki Esteban, autor de dos libros, uno de ellos El Efecto Guggenheim y Periodista Cultural. También soy asesor de Gutún Suría. Os propongo un aquí en movimiento, el aquí de un presente con historia y con futuro. Es una llamada a pensar en qué lugar estamos, cómo hemos llegado a él y a dónde puede llevarnos. Es un aquí múltiple y mestizo. Primera parte, ¿vale? Una de nuestras invitadas es Cautera Dimi, francesa de origen argelino. Desde la adolescencia le estaban diciendo que se tenía que casar pronto, pero un matrimonio temprano y amañado no era su lugar. Era el que otros querían imponerle, querían cargarle con piedras en el bolsillo, como se titula su última novela, y se fue a vivir sola para liberarse de ellas y buscar su aquí. A Dimi se alegraba cuando veía a las mujeres de Argelia en las noticias, en las cabezas de las manifestaciones, pidiendo más libertad para todos, exigiendo también su propio espacio. Se estaban independizando económicamente y luchaban por sus derechos, por sí mismas, aunque los hombres no estaban dispuestos a ceder sus privilegios, a dejar un lugar que no les corresponde. Margarita Yakovenko, autora de Desencajada, vino desde Ucrania con su familia cuando era niña. En todos los sitios, en la escuela y en la calle, la asociaban a otro lugar, como si no fuera del aquí compartido y común. Eran los ojos de los otros, su sentido posesivo del lugar, los que trataban de alejarla y de recordarle de dónde venía. ¿Era su aquí el que vivía con su familia, el que había dejado en Ucrania y al que solía regresar? ¿Era una extranjera en los dos lugares? Aceptó que tendría que vivir en la ambigüedad, desencajada, pero también en rebeldía ante una situación que le venía impuesta. El aquí es un lugar móvil, cambiante. Puede serlo en su sentido físico. Caminar por el placer de hacerlo ejercita la libertad, subierte las funciones asignadas a los lugares. Desvía el rumbo de las direcciones a nuestro gusto. Significa distanciarse, sentir el cuerpo, acompasarlo con el pensamiento y los recuerdos. David Lebretón ha desarrollado toda una filosofía sobre el simple hecho de salir y empezar a moverse en su libro Elogio del caminar. Un ejercicio con frecuencia peligroso para las mujeres, que tienen que esforzarse y arriesgarse para ejercer su legítima libertad. Escritoras como Emilia Pardo Bazán lo hicieron, según explica Ana María Iglesia, autora de la revolución de las flanés. Y vayamos un paso más allá. ¿Qué ocurre cuando cambias de casa? ¿Cómo se habita el nuevo aquí? Lara Moreno vivía de alquiler. Le gustaba porque podía irse cuando quisiera. No tenía que atarse a una casa, a un barrio. Vivió en muchos de Madrid, incluso en un pueblo cercano. Se encontró con que esa libertad de movimientos iba disminuyendo al ritmo que subía el precio de los alquileres. Cambiaba a donde podía, no a donde quería y con esos cambios escribió deshabitar. El cambio tenía un precio. El aquí, sus habitaciones, las personas que viven en ellas, los compañeros de piso, el aquí, la unión del antes y el después con el ahora.